Sin intención de ser irresponsables cuando se comunican este tipo de hechos de inseguridad, estamos asistiendo a hechos que terminan de dejarnos perplejos ante las consecuencias que podrían llegar a ocurrir y que aún quizás no han ocurrido. La rebelión de las víctimas en este caso. Hemos visto casos fatales en el conurbano bonaerense, aquí en Bahía Blanca, algunas reacciones un poco más leves, pero en este caso un hombre que fue asaltado en su casa y golpeado delante de su familia decidió subirse a su propio vehículo para perseguir a los delincuentes. Dijo que va a cerrar su negocio, que ya no se puede trabajar. Hizo aproximadamente entre 25 y casi 30 cuadras en contramano hasta llegar a Zapiola y Gorriti. Dijo que nunca se cruzó en todo ese trayecto a un solo patrullero y decidió parar esta locura por miedo a las consecuencias. Ayer, linda la tarde, primavera, los chicos estaban jugando, entraban y salían del negocio, dejé la puerta abierta y estaba reponiendo atrás de mostrado con mi señora y pasa. Veo que entra uno, cuando lo miro no alcancé a llegar a la puerta porque yo ya vi la intención, donde te das cuenta, es algo que vos lo mirás y sacas el arma y entró y dame la plata, dame la plata que te mato. Sí, le digo, ahí está la plata y entra un segundo y agarra a mi señora. El que entró segundo, tranquilo, no era violento, el que me agarró a mí sí, me pegó dos culatazos, me rompió la cabeza. Ahí está la caja, le digo, llévate la plata. No, que quiero más, quiero más, quiero más. Y nos llevan para la cocina, porque con esta la cocina es la despensa. ¿Sus hijos en medio de toda esta situación? No, ahí ellos gritando, los cuatro. Y yo los miraba y les miraba el arma al tipo, yo no tuve miedo, el tema era a los chicos, si se les escapaba un tiro, porque no estaba bien el hombre. Y nos llevan a la cocina, no, dame más plata, tomá, le digo, esta es la plata que tengo para los proveedores, llévatela, pero andate. No, que quiero más. ¿Qué más plata querés, hermano? Ustedes todos están enfermos, le digo. Porque no sé qué quieren, no sé lo que quieren. ¿Querés llévate el televisor? Llévatelo. Y nos encierran en el baño, y yo salgo. Y bien nos encierran, yo salgo, agarro la camioneta, estaban afuera ahí con la moto y salieron. Los seguí. ¿Usted no lo pensó en ese momento, Gerardo? No, es que ¿sabés por qué los seguís? Pues si llamo al 911, hasta que vienen, tardan 15 minutos, ellos ya se fueron. Entonces, ¿qué hago? Yo los sigo para cooperar con la policía, los sigo para que me vean que yo voy siguiendo una moto, dos chorros, veo un patrullero, vos date cuenta que de acá al centro hay 30 cuadras, en las 30 cuadras... No se cruzó un solo patrullero. ¿No se cruzó un solo patrullero? Ni de guardia urbana. Las guardias urbanas siempre están en expectativa a ver si pasas en rojo, si pasas un par, si no sé, cualquier cosa, multa. Usted hizo más de 20 cuadras en contramano y nada. Hasta Zapiola y Gorriti, Ocaronti, en contramano, todo contramano, la gente de los autos se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque sabrían, ellos sabrían, ninguno me hizo problema, inclusive una camioneta le tiró la camioneta encima a la moto y esquivaron, y ya en Zapiola y Gorriti los largué. Si ya no encontré un policía, no encontré la guardia urbana, ¿qué haces vos? Yo no podía ir más al centro arriesgándome, yo atropellaba a una persona o provocaba un accidente, yo sé hasta dónde puedo llegar. Lo que sí lo estuve encima, y te digo, sinceramente, tuve ganas de tirarle la camioneta encima, y ahí fue cuando me tiraron dos tiros. ¿Le factuaron disparos? Sí, dos tiros. No tuve miedo nunca, nunca tuve miedo. Es la bronca, el momento ese que ahora entiendo yo lo que pasa en Buenos Aires, cuando los siguen, porque te da una impotencia que vos estás trabajando todo el día y para darle un bienestar a tus hijos y vengan estos, y en dos segundos, no es tanto el dinero que te roben, sino saber qué es la inseguridad que tenés, que no podés trabajar tranquilo. Yo ahora tengo que cerrar. Va a cerrar. Y si tengo que cerrar, no puedo tener abierto arriesgando a mi familia, porque si me pasa una vez, te va a pasar dos veces, tres veces. ¿Quién me asegura a mí que no va a volver a pasar? ¿Quién me asegura a mí que no va a volver a pasar?